Obviamente, en toda esta muestra, la preciosa, la nobleza, el gobierno que tiene el quinete y la manera en que responde, por supuesto, el caballo a este mismo. Estamos viendo diferentes pasos, diferentes ejercicios. Miren este elegante paso, queridos amigos. Este es el passage, por su nombre en francés. A ver, vamos a animar al charro con un grito de todas las mujeres. ¡Eso, sí, qué bonito! Estamos viendo ahí todos estos elegantes pasos, por ahí el passage. Veíamos hace un momento los laterales. Aquí viene recorriendo todo lo largo y ancho del ruedo. Vamos a ver este otro elegante paso, queridos amigos. Este es el paso español. ¡Qué bonito! ¡Fuerte el aplauso! Estamos escuchando este tema, queridos amigos, llamado el Hidalguense. Muy representativo para la fiesta charra de compositor zacatecano en este hermosísimo deporte, la charrería, nuestro deporte nacional. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!